Vamos a poner a hervir 2 libras de yuca y la vamos a dejar hervir de 20 a 25 minutos. Le vamos a añadir 2 cucharadas de mantequilla, 2 de queso parmesano y le vamos a añadir también 1 cuarto de taza de heavy cream o de leche regular y la vamos a volver un puré. Recuerda ponerle media cucharada de sal cuando la está hirviendo o sal a tu gusto. Ponemos un poquito dentro del moldecito ya engrasado con un spray o con un papel toalla, con lo que tú prefieras, lo despacimos hasta cubrir los bordes. Ponemos un poquito de queso mozzarella, yo le estoy poniendo 5 cuadritos y le añadimos un poquitito de queso parmesano. Ponemos otro poquito arriba hasta cubrir muy bien el relleno. Ponemos un poquito más de queso mozzarella por encima y otro poquitito de parmesano para darle buen sabor. Ahora lo vamos a llevar al horno. Después de 12 minutos a 350 en el horno, puesto en la parte de abajo, miren como ha quedado esta belleza. Por favor compartan el video, suscríbanse al canal, activen la campanita, denme manita arriba y recuerden dejarlo reposar 10 minutos antes de demordarlo.